bastante de lo que es la economía en la reproducción de las vacas lecheras, cómo funciona y qué interrelación hay entre la nutrición y el metabolismo de las vacas en la fertilidad y también el impacto de la levadura viva sobre la fertilidad de las vacas. Primero, vamos a empezar con una frase que todos sabemos muy bien que si no hay calf, no hay milk. Esto es la normal fisiología de los calfes. Los calfes, para producir el calfes, necesitan el calfes. Necesitamos la fisiología de los calfes para ver la economía. Así que tener la calfes, pero también tener la correcta cuantía y el tiempo de la leche y la duración de la lactación. Lo primero es que tenemos que entender muy bien que si no hay partos, si no hay becerros, no hay leche. Y tenemos después que entender cómo la fisiología de la vaca puede hacer un eco para que sea rentable la producción de leche. Entonces, dentro de la producción lechera es muy importante la reproducción para que haya leche. Normalmente, la vaca produce la leche para el becerro. Entonces, tenemos que tener becerros. Ok, ok, ok. So, and this is very easy, can be seen on the lactation curve of the dairy cow. So, here we see if we split the lactation curve into periods according to the profit. We see that here around peak of lactation until mid lactation we have a profitable period which is called profit period where the farmer will make most of the money. Where dairy cows will produce more milk than the cost of the feed. After that, you see that like after the mid lactation after 170 days in lactation, we call it the break even periods. This is a period where the cow will be producing less milk, but it will be still enough to compensate all the costs associated with the cow. This is the work, the feed, electricity and all other stuff, medications, treatments and so on. And at the end of lactation and of course surely the dry period, we can call it a period of loss where the cow is still eating. It needs to leave, the cow is eating, it is requiring some attention, but it's not producing any milk, so it is not delivering any profit at this moment to the farm. So, when we have longer calving interval or we delay the calving or the time between two calvings, we will not extend the overall general milk production, but we will extend the period of low profitability. The end of lactation where the cow is producing less milk will be extended actually. So, that's why sometimes having too long intercowing intervals is infecting significantly the profitability of the cow. Okay, Valentin. Here we can see in the curve of lactation the different periods in the economic period. We can see that the first 170 days in milk is where the cow has an adequate rentability and optimal. After those 170 days in milk begins a period in which the cow only pays, or pays, to pay their food, the electricity, the electricity, the work of the people, after the 170 and 250 days. After those 250 days in milk begins a period of low rentability, where the cow produce very little milk and then no is giving money to the operation. And it is a period in which the cow needs to be alimentated and so on. That is the period of the last part of the lactation and the period of the cow, for the cow to survive and to return to the next lactation. But the more extended the interval between the two parts, the more days we have the interval between the two parts, the cow begins to have pérdidas or not to have an optimal rate. So, we have, in some way, as producers, to optimize this part of increasing the interval between the two parts and to maximize the period of high rentability of the cow, so that the cow has to lose viability in the time. So, if we look also at the numbers of lactations of the dairy cows, which is also very important, we will see that cows at first lactation will be producing significantly less milk than second lactation, and they will be producing even more milk on third lactation. So, cows on higher lactation, normally, it's well known fact that they produce more milk, which is called maturity. And there is, here it's one important point, people, I have seen very professionally managed farm also that they have a higher replacement rates, in order always to improve the genetics with the new genetics. I will show a little bit later some data on that, but it is not always positive, because if you are changing, if the cows have an average of two or three lactations, even if you have the top genetics, they are not going to express their genetic potential before the fourth lactation, probably, before the third and fourth lactation. So, that's another important topic to see why even cows with an older genetics at the third or fourth lactation may produce more milk than if we change with new genetics very often. I'm sorry. It's very important, okay, you finish? Yes, finish. Okay. It's very important to see this part according to the number of lactation of the cow. We see that in the first lactation, as the animal is still growing and so on, in the second lactation. And yet, in the third lactation, it is when the animal reaches its maturity, its maximum genetic expression of the potential of production of milk. If we are changing, or if we are changing, or if we are changing, or if we are changing, if we are changing the genetics, and we are changing the genetics, it will be little rentable that the cow no get to that third and fourth lactation, which is where they really express their potential and produce more milk. So, we have to balance also, even when we are trying to improve the genetics, that our animals have certain longevity and allow them to express that potential of milk production. And this will always be done in the third and fourth lactation. So, another important topic is another important parameter for the economics of the dairy cow is the risk of cooling per day. And here you will see, here on the left, you have the risk per day. And here you have the days after cowing. So, you can see that if we look at the days after cowing, we see that the highest risk of cooling is, of course, soon after cowing, during the transition period, because here we have the majority of the metabolic diseases, displaceable masome and mastitis and so on in this period. Then we have low risk of cooling until the end of the lactation, where cows that are not conceived, that are not pregnant, also have a very high chance to be killed, because they are not pregnant and they will not have any for the farm. On the other side, if you look at the parity of the animal, you see that animal, the calves of first lactation, so hafers, they will have a lot lower risk of culling. Their risk of culling is lower compared to the cow, for example, of fourth parity, because they will be, they will have easier conception rates. So, in this case, and they will suffer from less diseases, the younger animals compared to the older animals. So, we have two different high peaks importance of risk of culling. One is by time, and the other one is by parity. Of course, also, we need to know that pregnant cows have a lot lower risk of culling than open cows. It's a lot easier to cull open cows. It's also an important factor. Tonya. Okay. Here we have a table of descartes of vacas according to the lactation and the time, the time in the milk. In the first part, we observe that in the initial part of the lactation is where the majority of descartes of vacas because it is where animals suffer from the majority of diseases in order of metabolic diseases. So, that is the initial period of the lactation, those first 60 days, is part of the fundamental of that period of transition of the management of the vaca to avoid that descartes. The second part is that after the 300 days, again, if the animal is not conceived, if the animal is not conceived, it will have a high percentage of possibilities of being descartated. So, it is important that the animals are being conceived and all so that they do not increase their descartes. The next part is according to the age of the animals. We see that the animals of first part, the vaquillas of first part, as they are young, they are less exhausted, they have less possibility of being eliminated from the lactation product compared to the animals of fourth part, which have produced everything and have more metabolic problems. So, these are the two parts that component really the process of descartes. The first 60 days after the part and then, if the animals are not pregnant, they will have a much, much higher possibility of being descartated. We are talking, for example, that a vaca pregnant has the 25% chance of being descartated compared to a vaca that was open in this period. So, the fourth part is the possibility if the vaca is pregnant will be eliminated from the lactation product. Okay, Valentin. Okay. Another important parameter, economic parameter, for reproduction, for breeding cows, it's the depreciation cost. Depreciation cost. What is depreciation cost? It's taking into account the cost of the heifer. How much cost a farmer to raise a heifer to prepare it for breeding or to buy a heifer? It depends. Some farmers will buy heifers if they don't have enough. Other may rarely, but in all cases, they're quite expensive. This is just an example, average example. You will see that in 2019 in the United States, the heifers was lower than $1,000. So, they were not very profitable to sell heifers at this moment. But, yeah, in this case, variety. Another, what we take is also the salvage value. So, how much you sell the cow. When you kill a cow, you sell it for meat, probably to McDonald's. And, yes, you need to, you are getting some value probably around $500 back. So, the depreciation very basically is the cost of the heifer minus the salvage value. Taking that number, it could vary. You see here, it could be 500, but it can be as high as 1,200, 1,500, depending on the price of the heifer and the salvage value. Then, taking that in mind, of course, to calculate the depreciation per cow, we need to take into account the number of lactations in cows and higher lactations that will be producing during their life more milk. So, also, in these farms, we will have a lower killing percentage. So, if you look here at the annual replacement rate or killing, the replacement rate, if we have low replacement rate, let's say 20% replacement rate, that means the average lifespan of the cow is five years. And we may have depreciation value of $300. With the same depreciation cost per cow, of 1,500, let's say, if we have a replacement rate of 35%, which can be quite common in farms, we will have average productive life of the cow 3, that means 3 lactations. And then, depreciation cost, you see, will increase the average depreciation cost per cow, will increase from $300 to $500. So, if the farm, one farm has $1,000 cow, the depreciation, the depreciation cost will be $500,000, it will be $500,000, it will be quite high, the depreciation cost. Okay. Tony, if you need something to explain. I can go. Let's go. Here it's very important to see the cost of depreciation of our cows, of our cows. For example, the first concept is, how much it costs to create a cow to get a cow, or if, on the contrary, we buy it. Depending on the place in the world, where they are, they can cost between $1,500, to $2,500. In 2019, a vaquilla preñada in the United States was $1,000. And then, we have to consider the price that we sell the price when it goes to $1,000, when it goes to $1,000, when it goes to $1,000. It can vary according to the price of $500,000 and $1,000. So, the depreciation would be the cost of the becerra minus the cost of the cost of the sale of this animal when it finished its cycle product. Here we see, for example, this concept applied to the following way. If we have a descarte of a 20%, this would mean that our vacas are staying in production for 5 years. and the cost of the cost of the animal if it is $1,500, minus the cost of the rent would give us a depreciation or a depreciation of $300,000. But, if, for the contrary, the animal only has 3 lactancias, or a 35% of the tax of descarte of the return of the ganado in the lato, this cost of depreciation would be $525,000. So, we see that it is important that as we extend the longevity of the animals, and of course, that is because if an animal lasts 5 years in production, it will have more production of milk through its life, we will have an animal that costs less depreciation, which is more rentable. Okay, Valentin. Okay. So, this is another parameter. And after that, I will show you one table with all the parameters, why they are important, and how to see the value of the cows. Now, cow depreciation per lactation. We can see here that depreciation per lactation is decreasing. So, cows at second lactation, at first lactation, they are not shown here because they are, they have their complete cost. So, cows at second lactation, we can see here they have higher depreciation than cows at third lactation. If the depreciation cost is 2000. If the depreciation costs go down to 500, we still see the same, even it is not so frustrating, so big difference, but always cows of higher lactation number have a lower depreciation cost. First, because they were delivering more milk during their life, and second, because if we have a farm with cows on average of five lactation, that means we have very low cooling rate. So, of course, this means we need less hapers and depreciation costs will be very low. Okay. This is to reinforce the concept of the past, where we see that a cow, as it costs more money to take the becerra to a cow, for example, when it costs 2,000 dollars, the depreciation cost in the next lactation, between the second and the third lactation, increases too. If, for the contrary, the animals are more cheap, they cost only 500 dollars, we still see that difference between the second and the third lactation in the cost of depreciation, but what we can always see here is that a animal that remains more years in the productive animal will have a lower depreciation cost. Everything will depend of the initial cost of the animals. Okay, Valentin. If we look at the longevity-driven profit, we see that if by increasing the parity, we increase the milk per day. This is a little bit older data. This is from Zoetis, 2015. We can see that cows at fourth and fifth lactation will produce more milk than younger cows. Even though the younger cows are always with better genetics, still they are not expressing their full genetic potential. So they will be producing less milk than fourth and fifth lactation. Then it will drop again. But if we looked, if we looked at the percentage of herd, we see that the number of animals at third and fifth, fourth and fifth lactation, it's relatively low compared to animals at first and second lactation. So what is happening with the farm here? The farmer, the highest value cows, the most profitable cows, let's say, with the lowest depreciation are actually representing the smallest percentage of the farm, probably around 5 to 10% of the farm. And the animals with the highest depreciation cost or the highest expense, let's say, the most expensive animals will be that are still not delivering enough profit. will represent probably around 50% of the herd. of the farm. this diapositiva are data of Soetis and we show how impact the longevity of the cow, of the cow, in the rentability of a lechery. We see, for example, that the animals that are more productive or that produce more milk per day are always between the fourth and the fifth lactation. But we see that the percentage of these animals within of the lactation is low. We are talking about only when much of a 10% of animals that have 4 to 5 lactation within the lactation. The most part of the animals that have a higher cost of depreciation and that are the ones that produce less milk, that are the animals of the first lactation or the second lactation have a higher part of the lactation. Generally, we are talking about 50% of animals of the first and second part of the lactation of the lactation of the lactation. So, we see that even when they have better genetics the young animals do not reach their maximum production until they reach to the lactation to the lactation of the lactation of the lactation. But before that, they are cut from the lactation. So, we have to consider that, we have to increase the longevity of the lactation of the lactation of the lactation that they are in the fourth and fifth lactation that is where they are more rentable. Okay, Valentin. Okay. So, as you see here below, what happens if we increase the average number of lactation for the farm? So, if the farm has average, let's say, three lactation, if we move to four lactation, we increase the number of lactation of the farm, we reduce the replacement cost, for sure. We have less replacement, so we spend less money on cost. We increase the milk yield, but we reduce the genetic level of the farm. And this is important. what happens if we see in this place if we start to have more longevity vacations and we start to move a little bit this curve and we start to have more vacations in the fourth and fifth part in the lactation of the lactation. We see that our cost of replacement is low, we have lower cost of replacement of the lactation. We increase the mass production of the lactation in the lactation in the lactation Pero también tiene la desventaja que vamos a reducir el valor genético de estos animales. Entonces, hay partes positivas que son reducción del costo de reemplazos y incremento en la producción de leche. Y hay una parte negativa, un poco negativa, que es disminuir el valor genético. Ok, Valentán. So, in order to calculate correctly the cost of breeding cows, of number of lactation replacement rates, because everything is linked to reproduction, it is very important to take into consideration not only the milk yield and replacement cost, but also the genetic potential of the farm. So, if we look at the differences in net return per parity of the cow, we see this is a new data. If we exclude the genetic progress at all, we see that cow of 5th and 6th lactation will have the highest net return. And you see that after that, it starts reducing because of the aged cows and before that, because of lack of maturity. So, the net return is highest on the 5th and 6th lactation, but this is if we don't take into account the genetic progress. So, after that, I will show you with genetic progress. Ok. If we consider the genetic progress, the genetic progress in the lactation, we see that the cows that give more return to the lactation are between the 5th and the 6th, the 6th aparition. Those animals that don't have the 5th or 6th part, after that, it begins to decrease the rentability of the animal in the lactation. Entonces vemos que al principio tenemos una pérdida de utilidad por falta de madurez de los animales por no llegar a su estado de mayor madurez y después de ese sexto parto empieza a bajar la rentabilidad porque ya el animal se va haciendo viejo. Entonces tenemos que mantener esto, pero esto es todavía sin considerar el avance genético. Tenemos que, después voy a mostrar una gráfica donde se muestra también el costo del avance genético para tener todos los parámetros completos. Ok, Valentán. And here it is the final graph that is showing the cost of the herd structure, including the genetic opportunity. So this, in this case, genetic opportunity is taken into account. This is the last publication from Dr. Albert de Vries, who is extensively researching the cost of breeding cows. Now here we, what we see here is really that cows, first what we have, we have the value of the calf. Cal value opportunity cost, so this is how much cost us the cows, this is the cost per cow per year, how much the farmer will pay for each cow per year. We have aged cow cost, with the age the cost for the cows is increasing because they are more prone to diseases and to metabolic disorders. We have lack of maturity cost, this means that this cost, lack of maturity is that the cows did not reach its genetic potential to have the full performance, the highest milk production. We have herd replacement cost, which you can see it's one of the highest costs, especially in the beginning. And we have genetic opportunity cost. This is how much money we are losing of not changing the animals with the new genetics. If something is not clear, Antonio, please let me know, just repeat, because there are some interesting parameters. So we have lack of maturity cost, those are the important, not reaching the maturity. Aged cow cost, don't become too old, and they cost more money for maintenance. Herd replacement cost, how much money costs to replace the herd, according to the different percentage of replacement, of course. And genetic opportunity cost, this is very important, which is how much money is lost from the farmer is losing from not changing to the newest available genetics. You can see even cows at second lactation already have genetic opportunity cost, because you have every year we have new improved genetics. But if we draw the curve, which is called opportunity from optimal, where zero is the optimal opportunity, which means the optimal balance between cost and profitability of the dairy cow. We can see that still cows at fifth and sixth lactation has the optimal, the optimal opportunity. So the highest benefits, so the cost versus profit. And here down we have the annual culling rates. You see that, of course, cows at higher lactation number will have, farms with higher lactation will have lower culling rates. And at the bottom we have average number of lactation, so you see that cows at fifth and sixth lactation will have the, will be closest to the, to the optimal cost benefit. Yeah. Okay. Estos datos vienen del doctor Debris, que estudia constantemente el costo de la estructura del lato ganadero, y tiene ya todos los factores integrados, ¿no? El valor del becerro, primero, la edad de la vaca, la falta de madurez en el animal para llegar a su máximo potencial genético, los reemplazos, la oportunidad genética que se va perdiendo, y finalmente lo que podría ser el costo de oportunidad óptimo en los animales. Podemos ver que aún en los animales que son de segundo parto, ya hay una pérdida en la oportunidad genética por no estar usando la genética más avanzada, y esto va aumentando conforme van pasando las lactancias. Pero también vemos cómo el hecho de que los animales no alcancen su madurez o no alcancen a expresar su máximo potencial genético de producción, que llega entre la quinta y la sexta lactancia, tiene un costo más elevado. A medida que los animales permanecen menos tiempo, dos, tres lactancias en el lato, este costo se va elevando. En la parte de abajo vemos, por ejemplo, el porcentaje o la tasa de descarte de un lato, ¿no? Cuando tenemos vacas que duran dos lactancias, tenemos un 50% de tasa de descarte o de tasa de reemplazo. Si llegamos a tres lactancias, hay que reemplazar 33% de lato cada año, y así sucesivamente. Entonces, podemos ver nuevamente que las vacas que tienen la mejor oportunidad de un costo óptimo son las vacas que están entre la quinta y la sexta lactancia. Son las que tienen el menor costo, ya integrando todos los factores, incluyendo el potencial genético. Creo que es importante, entonces, estar manteniendo, considerando estos factores para ver a qué edad vamos descartando nuestros animales. Adelante, Valentín. Go ahead. So, the conclusion of that is that by increasing the productive life of the cow, we are actually increasing also the profitability for the farmer. La conclusión de esta diapositiva es que al incrementar la longevidad de la vaca lechera dentro del lato, al poder llegar a mayor número de lactancias entre 5 y 6, también estamos incrementando la rentabilidad de la lechería y haciéndola más sustentable. Ok. And what means to improve the productive life of the cow, if we break down the reasons for culling dairy cows, we can see that one of the largest parts for culling is due to infertility. We have also culling due to mastitis, but this is reducing with the time because the practices become better and better, the gene level is improving and the mastitis occurrence is reducing compared to 20 years ago. But infertility is a huge problem. Of course, we have other things like genetic malformations, lameness and so on, but they represent each one very small percentage. The largest one is the infertility. So, by reducing infertility or improving the fertility of the herd, we can have a very significant impact on the longevity of the herd. ¿Cuáles son las razones más importantes por las cuales se hace descarte de vacas lecheras en las operaciones, en las lecherías? Las más grandes podemos hablar que es la infertilidad, la falta de reproducción. También la mastitis es un punto importante, hay un cierto porcentaje, pero este ha ido disminuyendo a través del tiempo porque cada vez se pone más atención en las prácticas de higiene y manejo en el ordeño y esto ha ido reduciendo que las vacas se descarten o se corten por mastitis. Y claro que hay algunas otras situaciones, como podríamos hablar de problemas de patas o de otras cosas que causan problemas para el descarte. Entonces, para mejorar realmente la longevidad del ganado en elato, tenemos que mejorar la reproducción, que los animales estén cargándose año con año. Esto va a aumentar necesariamente la fertilidad y la longevidad del mismo ganado en elato. Ok, Valentán. Vamos a hablar aquí del balance energético negativo. Que siempre va a tener un alto impacto en la reproducción. Es muy importante hacer foco en este tema porque si no hay una buena nutrición, la vaca no se va a reproducir. Y esto se da de manera muy importante en los primeros 90 días después del parto de las vacas. Ok, Valentán. Porque es importante saber que el balance de energía negativo hoy es un hecho, es un hecho, es un hecho, es un hecho, tiene el mayor impacto en la futura fertilidad del ganado durante la lactación. Y puede afectar la fertilidad hasta 90 días después del parto de las vacas, que es más o menos cubrir todos los periodos en los que tenemos que prestar las vacas. Es muy importante, ya está muy bien establecido que este balance energético negativo de las vacas en los primeros 90 días va a tener un impacto muy, muy grande en la fertilidad de los animales. Si los animales no tienen un balance energético adecuado, va a haber muchos problemas de reproducción. Ok, Valentán. Let's look now at the risk factor. So, what we have during the negative energy balance, during the transition period, we have low energy intake, which means that cows have reduced appetite. Cow eat more, less than it's supposed to eat. We have a diet change, which disturbs the rumen and create and reduce digestibility, digestion, and alters the rumen fermentation, altered rumen fermentation for that diet change. We can have acidosis as well. So, we have in general, overall low energy intake. So, the cow is receiving less energy than the cow needs to maintain its body and to produce milk. ¿Qué sucede en este periodo de transición de las vacas, en estos primeros días de lactancia? El fenómeno es que hay un bajo consumo de energía. ¿Y a qué se debe el bajo consumo de energía de las vacas? Primero, las vacas en este periodo después del parto tienen una disminución en el apetito, no tienen ganas de comer. Después, hay un cambio en la dieta de la vaca seca a la vaca en producción y este cambio de dieta va a causar algunos problemas, como pueden ser la acidosis principalmente. Esto va a producir que haya una fermentación en el rumen de los animales alterada, no normal. Y finalmente, todos estos factores, estos tres factores, dan como consecuencia que la vaca esté consumiendo menos energía de la que necesita para producir. La vaca está consumiendo menor cantidad de energía en la dieta de lo que requiere para producir la cantidad de leche. Ok, Valentán. Ok, so, low energy, what means the low energy? Low energy means that the cow will have, of course, a lower glucose level. Lower glucose level, you know, in ruminants is always, it's controlling the insulin level. So, having low glucose level, the cows will have low insulin level. And insulin, low insulin level is paired with the IGF-1 or insulin growth factor 1, which is a hormone extremely important for fertility, for maturation of the ovary, of the oocyte. So, what happens? We have low glucose, low insulin level, low IGF-1, and IGF-1 stimulates fertility. ¿Qué pasa con la vaca si tiene un bajo consumo de energía, si no está consumiendo alimento de manera adecuada y no está digiriéndolo de manera adecuada? Lo primero que sucede es que la vaca va a tener bajos niveles de glucosa. Y estos bajos niveles de glucosa, como no hay glucosa, no se va a producir tampoco insulina. Si no hay producción de insulina, tampoco va a haber producción de IGF-1 o de insulin growth factor, el factor de crecimiento de la insulina, que es muy importante para la fertilidad, porque el IGF-1 estimula la calidad de los óvulos, la calidad de las células de reproducción. Entonces, cada evento donde baja glucosa lleva a bajo nivel de insulina, a bajo nivel de IGF-1, y esto va a disminuir necesariamente las calidades de las células del sistema reproductivo. Ok, Valentano. Y lo que pasa también con los cálculos, para adecuarnos el gas nivel de glucosa en insulina es que la mamárea del cuerpo, tenemos que saber que la mamárea del cuerpo es usando glucos con prioridad. Entonces, si hay algún poco de glucosa, se puede usar la mamárea del cuerpo antes de las otras. Also, the other does not require insulin to use glucose, so it can use glucose even at very low insulin levels and it requires to produce one molecule of lactose that is controlling the milk production. As you know, lactose is controlling the milk production. To produce one molecule of lactose requires two molecules of glucose. So this even further reduces the available glucose for the body and for the reproductive system. ¿Qué sucede con la ubre, con otros factores directamente? ¿Qué sucede con la ubre si hay poca glucosa en la vaca lechera? Si no está consumiendo suficiente energía y no produce suficiente glucosa. La ubre o la glándula mamaria tiene prioridad para usar glucosa y después se podrá ir a otros tejidos como el aparato reproductivo y demás. Pero lo primero que utiliza la glucosa es primeramente utilizada por la ubre para producir leche. No necesariamente la ubre necesita de insulina para utilizar la glucosa, puede utilizar glucosa sin insulina. Pero lo que tenemos que ver es que la producción de leche para formar una molécula de lactosa se necesitan dos moléculas de glucosa. Y si no existe esta cantidad de glucosa en exceso de lo que requiere la ubre para producir leche, va a ser muy difícil que pueda generarse energía para la parte reproductiva. Si el animal está consumiendo poca glucosa en la glándula mamaria para producir leche, no va a tener la suficiente glucosa para otros sistemas. Ok, Valentin. Ok, so I will not go through the ketosis or through the negative energy balance by itself, but what happens in this case when we have very low insulin level, fat mobilization is stimulated. So adipose tissues are used as energy source and the fat from there is transported as NIFA to the liver, where the liver can produce energy, but also BHB, ketone bodies. And both NIFA and ketone bodies have a negative effect on the follicle growth, on the ovaries, on the follicle development. No voy a entrar mucho en la parte del balance energético negativa y la cetosis, pero sí voy a mencionar que si hay bajos niveles de insulina y no se puede aprovechar la glucosa que hay, el animal empieza a movilizar la grasa y a perder condición corporal. La moviliza en forma de ácidos grasos no esterificados y a cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato o BHB. Y tanto los ácidos grasos no esterificados como el BHB tienen un impacto negativo en la calidad de los folículos, en la calidad de, en el desarrollo de los óvulos, en el funcionamiento de los ovarios. Entonces, es importante que haya baja circulación de NIFA y de BHB después del parto para que haya buena calidad de folículos y pueda haber una reproducción adecuada. Ok, Valentin. So, as a conclusion, what we say is that negative energy balance has the highest impact on the fertility of the dairy cow. So, its impact is higher than the reproductive hormone, this balance and other things because it is causing NIFA and BHB directly impacting the follicle growth and IGF-1 also directly impacting the ovulation and the quality of the follicle. So, finally, what happens is that the cows normally, the cow ovulation and conception rate is very high. There is a lot of papers on that to say that the conception rate is relatively high in the cows. What is the problem is to maintain the embryo and when we have a low quality oocyte, low quality follicle, we always have a poor quality of embryo and we always have early embryonic mortality and repeat breeding. And the highest problem in fertility for the dairy cows is the repeat breeding. Un problema principal del balance energético negativo, como ya lo mencioné, es que incrementa la circulación de ácidos grasos no esterificados en la sangre y de cuerpos cetónicos que tienen un impacto negativo en la calidad de los folículos y también la disminución de IGF-1 va a tener un impacto directo en la calidad del folículo. Entonces, si sumamos que hay exceso de sustancias negativas y poca cantidad de sustancias positivas, puede que los animales tengan una tasa alta de concepción, que queden preñados, pero entonces el problema es mantener esta preñez a través del tiempo. Entonces, puede ser que el mayor problema sea que los animales están ovulando bien y todo, pero el folículo no es de buena calidad y entonces no se mantiene la preñez y son animales que van a tener que ser inseminados nuevamente o que son repetidores. Ok, Valentin? And it's important also that this is not only a problem around calving, because those follicles that will ovulate even 90 days post calving are already preselected before the calving. So, by those factors will affect all the follicles, even the one that will ovulate 90 days post calving. That's why we have so long effect, negative impact of the negative energy balance. Y es importante entender que no solamente los follículos que son ovulados 90 días después del parto van a tener problemas, también los follículos que pueden ser ovulados después de 90 días ya fueron preseleccionados en el animal, el animal ya los seleccionó para ovularlos y todo y si ya vienen dañados y ya tienen baja calidad van a tener el problema, por eso el problema no nada más es de los primeros 90 días, aún follículos que ya fueron dañados por estos factores previo a esos 90 días van a tener baja calidad y va a seguir teniendo problemas reproductivos el animal. Si existen estas condiciones de alta circulación de ácidos grasos no esterificados, cuerpos cetónicos y baja presencia de IGF-1, vamos a tener follículos de mala calidad aún después de los 90 días. Ok, Valentán. So, moving to how suplementing live yeast probiotic to dairy cows can improve reproductive performance. Ahora vamos a pasar un poco cómo suplementar levadura probiótica, levadura viva a los animales puede mejorar la función reproductiva de los animales. Ok, Valentán. So, there are two modes of action that we can determine when supplement around cowing. So, that means if we supplement live yeast before and after cowing during the transition period, we have first effect on stabilizing rumen fermentation, which gives us a lower risk of rumenal acidosis and disorders, supports better digestibility of the forages and stimulates dry matter intake. So, it will deliver more energy from the diet. On the second place, we have data that I will show you, good research data, that it will reduce the systemic inflammation that occurs to always around cowing, to all cows, and by that will reduce the, will improve the metabolic adaptation of post-cowing cows, will reduce the negative, the risk of negative energy balance. We observe that by significant reduction in BHB, in blood, and this will support, of course, better reproductive performance after that. Vamos a mencionar aquí que hay dos maneras en que la levadura probiótica puede mejorar la función reproductiva. La primera es estabilizar la función ruminal. El suplementar levadura viva reduce los riesgos de que haya acidosis ruminal. Esto, consecuentemente, va a mejorar la digestibilidad del forraje, especialmente que hay en la dieta de las vacas lecheras, y al aprovechar mejor el forraje, el animal va a contar con mayor cantidad de energía, y también la levadura viva, de alguna manera, estimula el consumo de materia seca. Entonces, de esta manera, puede mejorarse el consumo de energía total al mejorar la digestibilidad de la dieta y al incrementar la cantidad de alimento que están recibiendo las vacas. Pero también, después del parto, viene un periodo de inflamación. Todas las vacas sufren inflamación después del parto. Y tenemos buenos datos que soportan que la suplementación con levadura viva mejora la adaptación metabólica de las vacas posparto, inmediatamente después del parto, reduce el balance energético negativo, y esto va a disminuir la movilización de grasas de la reserva corporal, entre ellas los cuerpos cetónicos, va a reducir su acumulación, y esto va a mejorar la calidad de los folículos. Y, finalmente, estos dos factores van a dar como consecuencia que los animales que consumen levadura probiótica tengan mejor función reproductiva a nivel de ATO. Ok, Valentin. Ok, I will show you data from several peer-reviewed trials. This was done with a university in Italy, and this was done in France. So, the first one is in France. We were supplementing 10 grams of live yeast probiotic yeast during the transition period, so from 21 days before calving to 21 days after calving, only this period. But higher dose, because we observed that the higher dose has more benefits in this period, so it's a very short supplementation of higher dose. What we have observed in that was, you can see here, the gray is the control group, and the red is the yeast group. And here we have the concentration of BHB in the blood, where 1.2 millimoles per liter is the threshold of the subclinical ketosis. 1.4 is the clinical ketosis. Those are generally accepted parameters. So, if you look at day 8, we can see that there was no significant difference between the two groups, which is normal because all the cows will need additional energy and will mobilize some body fat, because, as you see, that mammary gland is using glucose with priority, so leaving less glucose for other tissues. But when you look at the 22 days post-calving, we see that the control group continue increasing the BHB in the blood. So, they are going towards ketotic conditions, while animals receiving the live yeast probiotic were significantly lower and reducing to safe levels, of BHB. And it's good also to mention that in this trial, the cows were already supplemented with some propylene glycol, so there was some attention. From another trial that was done in Italy with Padova University, we have observed a very similar picture. Cows receiving live yeast probiotic having significantly lower BHB levels after cowing. So, it is the same dose, the same supplementation, significantly lower level of BHB after cowing, and you can see that the levels of BHB are very similar between the two trials, even though they were done in different countries in different diets. Okay, Antonio. Here I will show you data, experiments of giving live yeast to a higher dose of the recommended. We are talking about 10 grams per animal per day, 21 days before the birth and 21 days after the birth. And what we see is that the animals that were supplemented with live viva in two different experiments, the first one, on the left, was done in France. And we see how, from the first eight days, there was a lower amount of cells of BHB circulating in the bloodstream of the bloodstream. This is what we could explain, basically, because the glucose, as I mentioned in the previous slide, is used by the mammary glandular mammary for the production of milk. And the animal is increasing that production of milk and is using glucose. But this difference is maintained in a way important even 22 days after the birth. There are less BHB circulating in the animals that received levadura viva. And this can be more due to issues of inflammation. Those similar things are presented in the second slide, which is on the right, in which animals of the group control maintain that level more high of BHB in the bloodstream compared to the group supplemented with the live viva. And even though that were two experiments in two different countries and with different diets totally different, we saw patterns of comportment or results very similar in both cases in terms of this part of mobilization de grasas y presencia de cuerpos cetónicos en la sangre. Okay, Valentán. Okay. From those trials, if we look also on the other important parameter that we discussed that may affect the fertility, like if you look at the feed intake, for example, we can see that we observe, we start supplementing 21 days before cowing and you see that the feed intake was quite similar in the beginning and approximately two weeks later when the effect of live viva start to be visible because this is the time needed for the rumen to adapt to the live viva, we start seeing an increased feed intake and more regular that was what that continue post cowing as well on average one kilogram dry matter more. And if we look at the milk yield of those animals, we also see a curve that is reflecting those feed intake which is approximately two kilograms of milk production more. So this is to say that also not only increase the feed intake before cowing and after cowing but we have a positive effect on the milk yield. Aquí están los resultados de estos experimentos en cuanto a la parte de consumo de materia seca, consumo de dieta que es el gráfico a la izquierda y vemos como al principio del trabajo 21 días antes del parto los dos grupos de animales tanto el control como los que recibían la levadura viva tenían el mismo patrón de consumo pero alrededor de dos semanas después de estar suplementando la levadura viva el patrón de consumo se vio mejorado tanto en cantidad de alimento como en la regularidad en la cual los animales consumían ese alimento en comparación al grupo control entonces suplementar levadura viva mejora tanto en que incrementa el consumo de alimento cuanto en que reduce la variabilidad del consumo de alimento y esto mismo se ve reflejado ya en la producción de leche teniendo animales que estuvieron dando en estos primeros 28 días de producción alrededor de dos litros más de leche cuando fueron suplementados con esos 10 gramos de levadura viva previo al parto 21 días y 21 días posterior al parto Ok, Valentán Ok, so that was this is data from research trials that were done with institutes but recently we had a trial a field trial well documented field trial with statistical analysis that we did in United States in a commercial dairy farm in order to prove this efficacy on field conditions so we we had we took a dairy farm in Arizona with 3000 dairy cows fed with complete TMR design of the trial was off on off on because of as a commercial dairy farm is not able to make equal groups so what we were doing we were feeding we were having periods without live yeast starting from dry cows and lactating cows then we had we had a period for for let's say to reduce the effect of a period of two weeks of waiting time then we had a period of feeding live yeast to all dry and lactating cows and again we repeated those periods between each period we had two weeks in order to let's say clean the cows to so the effect of live yeast to be reduced and and in that case we were taking the data from all transition cows from all fresh cows sorry all cows from cow to 30 days to 60 days in milk we were taking blood samples for BHBA and we're looking at the milk performance of course the milk performance was not very easy to make statistics because it was we had different periods the trial continued like five months it was five months long so we had period of heat stress and period of winter so it was not possible to conclude on milk production but looking at the BHB levels it was very conclusive each time we added live yeast we were observing a significant reduction of BHB you will see that the measurements are different because those are used in United States milligram per deciliter but they are easy can be turned to millimole per liter and they're quite similar to what we observed in the European trials but you can see here that when we added actisaf or live yeast in this case was reduced significantly then it was the next period without live yeast was increased again the BHB level and again when we added the live yeast it was again reduced and even though there were different periods we had some very hot seasons with actisaf it was here it was August but we still see approximately more than one kilogram increasing in meal production los dos experimentos pasados que mostré fueron hechos en institutos científicos o en universidades con ambientes totalmente controlados pero llevamos esto de manera práctica un trabajo hecho en una lechería en los Estados Unidos en Arizona con un sistema TMR de alimentación de las vacas y aquí se les dio a todas las vacas en el periodo de transición durante ese periodo de 21 días antes del parto y 21 días después del parto la levadura viva para este caso establecimos cuatro periodos dentro del experimento para poder tener grupo control y grupo tratado esto se debe a que en las lecherías de producción no podemos tener grupos iguales entonces se tomaron todas las vacas de un periodo de un cierto periodo de tiempo para darles la levadura viva o todas las vacas del siguiente periodo para no darles la levadura viva los resultados en la leche son más difíciles de evaluar porque en sí hubo diferentes temporadas del año durante el experimento hubo temporadas de mucho calor y temporadas de invierno ya pero lo que sí fue bastante evidente fue que en los periodos en los que se utilizó la levadura viva vimos una reducción en el en el BHB en los cuerpos cetónicos en los animales y aún con esta dificultad para medir la leche debido a los periodos vimos que en los periodos de actizar se produjo se produjo más o menos un litro más de leche por animal por día en comparación a los del grupo control lo que sí es muy claro de evaluar es que cuando se da la levadura viva a los animales disminuye este balance energético negativo disminuye los cuerpos cetónicos circulando en sangre aquí hay una diferencia contra los trabajos hechos en Europa debido a que en Estados Unidos las unidades para medir los cuerpos cetónicos son diferentes son miligramos por decilitro cuando en Europa son milimols por litro pero si los transformamos los valores son muy similares entonces el impacto de la levadura viva para reducir la circulación de cuerpos cetónicos en los animales y de esta manera mejorar calidad de los folículos y aún así mejorar la producción de leche es muy similar en tres países totalmente diferentes con dietas totalmente diferentes y ya en el último trabajo hecho ya en condiciones totalmente de producción comercial como el tema de hoy es fertilidad me voy a mover un poco al mecanismo en el cual la levadura viva va a mejorar la función reproductiva de los animales ok ok so this was a very long trial because to prove efficacy on fertility is not easy and we need quite a lot of time to do that we cannot do it in one trial so we did this trial in collaboration with a French genetic company because this genetic company is overseeing many dairy farms and they are helping them with all management not only with reproduction but also with diet management and everything so they are like a consultant this genetic company so with them we worked together for a long trial over three years time in 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 this trial we enrolled 14 dairy farms that were in the same area so there was no difference in the weather conditions and in total we had 2,400 milking cows as you know in France dairy farms are smaller and we observed those cows during these three years so the first two years were reference period for data collection because we cannot make groups of course on field level so we have two reference years two reference periods each one full year to observe and collect the data and to see that there is no statistical difference in term of fertility between these two years and then we have one year of adaptation to live yeast and one complete year of observation of the fertility and performance of the dairy cows with supplementation of live yeast during all this period there were no changes in diet of course there is some seasonal differences between the years but no general changes in diet or in management that was very important and to say in the beginning there were 15 farm and one farm was excluded because they change the management of the farm of the cows ok para hacer evaluaciones sobre la reproducción de las vacas se necesitan periodos muy largos de tiempo no es fácil hacerlo en periodos cortos de tiempo entonces para esto fileo se alió hizo una alianza con una compañía de genética francesa que actúan como consultores porque apoya no solo en la parte genética sino que dan consultoría en la parte de formulación de dietas y manejo de la alimentación en las diferentes granjas fue un experimento hecho en tres años los dos primeros años se tomaron como periodo de referencia para colectar los datos y el tercer año se utilizó ya la levadura viva y después tuvimos alrededor de dos mil cuatrocientas vacas lecheras divididas en catorce granjas como ustedes pueden saber las granjas lecheras o las lecherías en Francia son de tamaño más pequeño pero es un número considerable tanto de vacas como de operaciones lecheras de lecherías y mostramos ya los resultados de estos dos años donde se les dio de estos tres años donde las vacas tuvieron un manejo muy similar y una dieta muy similar claro que siempre va a haber diferencias estacionales en los ingredientes y todo un poco de cambio pero en general se mantuvo la misma calidad de alimentación y el mismo manejo al principio de este trabajo teníamos 15 granjas pero una fue desechada del trabajo porque cambió su manejo totalmente durante los periodos experimentales entonces esa granja no se consideró para el experimento ok valentán ok so the results from this the trial were synthesized here in this slide sorry what we observed is the success rate from the overall success rate from the artificial insemination was significantly improved by 4% success rate from artificial insemination success rate from the first insemination was significantly improved by 5% and the number and the most significant changes was the number of inseminations average number of insemination per dairy cow to achieve fertility which was reduced by 0.4 points so from 3.1 to 2.7 insemination on average per cow which was for this region for this area France was quite good result so it can differ from area to area country to country but for this area 2.7 was really good considered good result lo que podemos ver aquí es que mostramos los resultados de inseminación por ejemplo el resultado total de inseminación fue una mejora de 4% en el grupo que estaba siendo suplementado con levadura viva también de manera importante la primera inseminación de las vacas para quedar preñadas se mejoró en un 5% y finalmente el número de servicios o de inseminaciones artificiales por vaca fue disminuido en punto 4% llegar a este 2.7 servicios por concepción por animal es muy bueno en esta zona de Francia podemos y entendemos que en diferentes partes del mundo estos números cambian un poco pero aquí es una muestra de que el suplementar levadura viva a los animales en este periodo de transición puede mejorar bastante la fertilidad o la reproducción y disminuir el número de servicios requeridos por cada vaca para quedar preñada ok valentán other parameters that were changed in those cows were the milk production that was an average for whole period for the whole one year compared to the previous two years was an average increase by 1.5 kilograms and fat and protein so the milk solid or what is the real value of the milk was also increased by 114 grams on average per day per cow y otros dos parámetros económicos que cambiaron durante este trabajo en este periodo de suplementación de levadura en los animales fue que hubo un incremento de alrededor de un litro y medio de leche por vaca por día en su producción y además también mejoró la producción de sólidos subió más o menos 114 gramos de sólidos en la producción que es el valor real de la leche los sólidos que contienen la grasa la proteína también el lactoso ok ok valentán so in this trial we have seen that this probiotic is able to improve both reproductive performance and productivity of dairy cow so to deliver enough additional energy that can impact the two parameters that require reproduction and production that require a lot of energy lo que vemos aquí es que de alguna manera la levadura probiótica la levadura viva estimuló el consumo de alimento y con esto estimula el consumo de energía total entonces impacta los parámetros reproductivos y los parámetros productivos que precisamente para eso está comiendo la vaca para poder reproducirse y poder producir entonces la suplementación con levadura viva dio como resultado finalmente mejorar estos dos parámetros los reproductivos y los productivos ok Valentin so finally porque incluye no solo la inseminación, la manipulación, el tiempo de viajes y la consulta del técnico. También tomamos el costo al kilogramo de milagro, que es 0.31 euros, 31 centos por kilogramo de milagro. Y el retorno de inversión para este año para esos agricultores fue 6 a 1. Considerando toda la parte económica, que es el costo del producto, también en la parte de inseminación podemos ver que el costo es algo elevado. Estoy mencionando aquí un costo de 43 euros por cada inseminación artificial que se realiza. Y en este costo estoy considerando el costo del semen, el costo de viajes, el costo del técnico que va a ser la inseminación artificial. Y demás, puedo entender que es un costo elevado, también porque en Europa los costos de mano de obra y demás son elevados, pero este es el costo que nos da en Francia la compañía de genética, 43 euros por inseminación artificial. Estamos considerando también la mejora en producción de leche en volumen y en calidad de la leche en cuanto a proteína y grasa. Y tomando un precio de 31 centavos de euro, que es lo que se le estaba pagando al productor en Francia en esos momentos por su kilogramo de leche. Y podemos ver que tomando en consideración todos estos factores, el retorno sobre inversión que nos da el suplementar la levadura viva en este periodo de transición es de 6 a 1. Entonces es un muy buen retorno sobre inversión, si lo podemos valorar de esta manera, ya tomando en consideración las partes reproductivas y las partes productivas. Ok, Valentán. Ok, eso es todo de mí. Muchas gracias por su atención y si tienes alguna pregunta, se siente libre de preguntar ahora. Eso es todo de mi parte. Gracias por su atención y si tienen preguntas o dudas, por favor, es el momento de hacerlas, de preguntarme y estoy a su disposición para responder estas preguntas o dudas. Raúl, no sé si puedes prender tu micrófono y leerme las preguntas para irlas traduciendo y demás. Si veo que hay algunas cosas en el chat, no sé. Si alguien tiene ahora alguna pregunta más o demás, por favor, siéntase en confianza de hacerla y de ir realizando las preguntas que quieran. Vamos, Raúl. Te digo la primera, dice, Dr. Valentín, ¿recomienda la adición de levaduras, saccharomyces cerevisales al inicio de la lactancia para mejorar el comportamiento reproductivo? La primera pregunta, Valentín, ¿es si realmente recomiendo la levaduras de levaduras de levaduras en el principio de la lactancia para mejorar la reproductividad de la cálida? Sí, mi recomendación es que, como hemos visto en todos los pruebas, el mejor resultado se puede comenzar si podemos hacer el cálida antes de la cálida. No, 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 no. Mi recomendación sería suplementar la levadura viva, aún previo al parto, esos 21 días antes del parto, comenzar con la suplementación de levadura viva para hacer las modificaciones a nivel ruminal, porque el efecto de la levadura viva no es un efecto directo, es un efecto indirecto de mejorar el consumo de alimento, un efecto de reducir ese periodo de balance energético negativo y finalmente esto se logra a través de que pueda haber mayor consumo de alimento. Entonces yo recomendaría que se suplementara previo al parto 21 días para empezar y continuar después. Lo que vimos, por ejemplo, muy interesante en el experimento que se hizo en Estados Unidos o en el trabajo de campo que se hizo en Estados Unidos, es que se comentó con la suplementación de 10 gramos de levadura viva 21 días antes del parto y después ya se bajó a 5 gramos de levadura viva después del parto y los resultados fueron muy similares y bastante interesantes. Entonces creo que esta suplementación puede ser bastante económica para el productor y puede traer buenos resultados, buenos beneficios. Bueno, la segunda pregunta sería si podrían decirnos el porcentaje ideal o promedio de lactaciones que debería existir en un acto para que sea económicamente más eficiente. ¿Cuáles serían las proporciones por número de lactación? Valentin, el siguiente pregunta tiene que ver con el número de parientes o número de lactación de cows y el número de lactación de cows en el herde. which is the optimal number of lactations to maximize profit in the operation and what will be adequate percentages of cows in first lactation, second lactation, third lactation, fourth lactation in the herd. What will be the optimal composition of the herd to have the best numbers, the maximum economical return? Yeah, I will go back to that slide just for this information. This is the latest research from Dr. De Vries, which is a very good publication dealing with economics. So we can see that the optimal number of lactation in a farm to have the best profitability is five. I know that there are not a lot of farms achieving that, so we need to work on longevity, we need to work on disease control, on fertility, on mastitis and so on to achieve that. But five is the optimal. Anything that is close to five can work as well. But if you see that three is not optimal, it's very far away from optimal. So the cost per cow will become very, very high. So what is the percentage? Of course, the replacement rate is, in this case, is 20%. 20% replacement rate is equally that we have 20% of first lactation cows, which means that in order to have five lactation, we need to have a good number of cows on five and six lactation. That will be at least probably 50% of the cows to be at five and six lactation, which is still very theoretic. I mean, it is very difficult to be achieved, but I would say that in Europe, many farmers managed to increase. I have seen also in Italy and in France, farmers managed to, and in the UK, it's very popular now, to increase the average number of lactation from three to four. And that what gives them is low replacement rate, so they have an excess of calves, and in order to valorize those calves, they're inseminating the cows that they don't want to keep for genetics. They're inseminating with beef breed, like Black Angus, for example. It's very common, or Belgian Blue. And they're using those calves, those calves are selling at higher price for beef fattening. So, this is additional income for the farms that managed to increase the average number of lactation. Okay, the answer that we have in this slide shows very clearly that the optimal number of lactation for cows would be 5 lactation per day. So, this would represent a rate of 20%, and this would mean that we have to have 20% of vacas of first lactation, 20% of vacas of second lactation, 20% of vacas of third lactation, and so on in the Lato. But we know that this number is difficult to reach, because to be able to achieve it, we have to have a excellent management and control of the disorders, of the metabolic disorders, of few animals of descartes, good health health, health and nutrition, and so on. So, this would be the objective of that our vacas would have to have to have to have to have to have 5 lactations in the Lato Productive, because here what we can see is that the vacas that are in 3 lactations, which would be very common in many lecheries in the world, they have a cost very high cost, they don't reach their cost in those 3 lactations, their cost of depreciation. So, the answer is to try or look at the best way that our animals dure 5 years, or 5 lactations, sorry, in the Lato Reproductive, for that we can maximize our return. It is complicated, but that is our goal. And another part that we have is that if we have a low rate of descartes, we can select the animals that do not have the genetic value that we want to continue in Lato, and to those animals, instead of inseminating them with semen of ganado lechero, they can make that insemination with semen of ganado de carne. Some species like Angus or Benjal Blue, they can put those vacas that are not going to be used in Lato Productive, and then those animals, when they sell them, when they sell them, they have a higher value of carne and can be an extra income for the lecheries. The maintaining vacas with more lactations in Lato has many benefits, like this that I mentioned, to be able to select a way more just, to be more selective in the animals that are going to remain in Lato, or that we want to have crías to improve the genetic value. And the animals that are not going to have this genetic value, we also inseminate with carne and we sell becerros for carne much more expensive. Ok. Raúl, have any other questions? Yes, there are several, so we are going to do it more quickly, if you want, if you want, for the doubt. In a stable stable, that will not grow more, what is the best moment for descarting a cow, once taken the decision, by not reaching the average level of milk at the peak of its lactation? Valentin, in a dairy farm that is stabilized, and it's not stabilized in the way that it's not going to grow. Ok. Or that it's going to keep the same numbers of animals. If a cow does not reach the peak, the peak production or the genetic peak production on lactation, which will be the best moment to, how do you say, to cool that cow? When do you have to take that decision? You mean that a cow is not producing the milk that she was supposed to produce according to her genetic merit? This is what you mean? Or no? Yes, exactly. Does not express its genetic potential? Yes. Well, I would, the advice that that means this cow has some problem, probably, I would say some physiological problem. Maybe the other is not positioned well or is not developed well during the heifer rearing period. And that will not be fixed. So for sure the replacement, the replacement in this case should be as soon as possible. Because the cow, this cow usually will eat as much as the other cows. It will not so big difference in the feed intake, but will produce less milk and become fat with the time. So it will cost more. The, the, the most important will be the feed efficiency. What is it needing in this time? The, the quantity of feed that the cow can, can turn into milk. So it will be quite poor compared to the other cows. And, yeah, the advice is as soon as possible is, this can be observed, be, to be, to be replaced. But that is not something that happens very often. So it will not affect the overall, overall profitability. Ok, Valentin. Si un animal no está alcanzando su pico de producción a su capacidad genética en una, en una lechería, eh, quiere decir que es posible que este animal haya tenido algún problema en la formación de la ubre durante su etapa de becerra, de ternera. Eh, y entonces, eh, es mejor descartarla lo más rápidamente posible. Eh, o algún otro tipo de complicación. ¿Por qué? Porque es muy factible que un animal que ya tuvo, eh, que no alcanzó su máximo potencial de pico, de, de producción al pico de la lactancia, eh, no vaya a ser muy rentable en el ato, y si lo mantenemos ahí más, va a costar más dinero, porque se va a seguir alimentando, igual que las demás vacas, va a consumir el mismo alimento y demás, y si ya presentó algún tipo de problema, no va a producir lo, lo suficiente, y eso, eh, va a retardar. Entonces, los animales que presentan algún tipo de problema y no, no llegan a, a, a picar bien, a alcanzar ese máximo potencial de acuerdo a su valor genético, de acuerdo al, al, al porcentaje o al promedio del, de la lechería, son animales que hay que descartarlos de manera muy rápida, para, para evitar tener animales improductivos. Espero eso haya respondido a la pregunta. Eh, algo más, eh, alguna pregunta más. ¿Cuál es el nivel, eh, bajo de glucosa crítico, medidos para lectores de campo, para decir que se afectará la reproducción, y en qué momento podemos medirlo? Valentín, este es un pregunta sobre el nivel de glucosa en los animales, que no se afectará al nivel de glucosa en los animales, Which will be the best time to measure this level of glucose in the field? How many days on milk? That's a good question. It's not easy to answer. I need to check also those references. But what I have observed on the field is that blood glucose, it's very difficult to find variation in dairy cows because they regulate the insulin a lot. When the glucose is not enough, the cows will drop the insulin drastically. So the tissues and organs will not be able to use glucose. So the blood glucose may resemble, I can show you one trial. So insulin, to measure insulin, it's probably better. I don't know if it's easier, but it's more representative in dairy cows. Because if the glucose is not enough, the cow will just drop the insulin very low. So the organs and tissues cannot use glucose and the blood glucose level will be maintained in very short ranges. So it's not easy. But I don't know numbers by heart now. I can check some numbers, but I doubt, I really doubt that we can see some significant differences in glucose. It mainly will be the insulin. Valentin menciona que es muy difícil encontrar diferencias grandes en los niveles de glucosa en el ganado, en el ganado lechero, porque si la vaca tiene un nivel muy bajo de glucosa, lo que va a hacer la vaca para poder aprovechar esa glucosa va a ser bajar su nivel de producción de insulina para que entonces los tejidos no puedan aprovechar la glucosa, no la puedan utilizar y se utilice, por ejemplo, en la glándula mamaria que no necesita de insulina para utilizarlo. Es el mecanismo que tiene la vaca. Entonces, el ver niveles de glucosa no sería tan recomendable. Si se pudieran medir otros parámetros como nivel de insulina, entonces sí podría tener algún valor porque viendo esa variación en la cantidad de insulina, sí nos podríamos dar una idea de lo que está pasando. Esto debido, sobre todo, a que el nivel de glucosa es muy constante en las vacas lecheras. Pero si la persona que tiene esta pregunta quiere, nos puede enviar un correo y Valentin le puede mandar la información de los números exactos de la glucosa. Sin embargo, no piensa que sería el mejor parámetro para utilizar para ver la parte reproductiva. Valentin, ¿qué piensas de BHB como parámetro de reproducción en comparación con la glucosa? En general, los pequeños dispositivos pueden medir la glucosa en BHB, pero necesitan diferentes tipos. Entonces, tienes el mismo dispositivo, pero diferentes tipos. Así que aumenta el costo, pero los glucosa estribos son muy caros. Los BHB estribos son muy caros. Yo recomiendo que veas la BHB y si veas un aumento de 1.2 como se ha visto en el gráfico, pero de 1 millimole por litro. No sé si tengo... Ah, sí, aquí. Si veas un aumento de 1 millimole. 1.2 was considered as a standard, pero ahora 1 millimole en el más reciente literatura es considerado as a standard. Si los cazos son como 8-10 días después de cazos ser más alto de 1 millimole, yo diría más atención a esos cazos. ¿Cómo cuánto días, Valentin? 8 días, como aquí, es un standard. 8-10 días. O lo que es fácil de hacer, todos los cazos que son, a partir de 30 días en lactación, puedes medirlo y tener un resultado de la cazos. En el campo, en el campo, me recomiendo dos parameters. BHB requiere blood, y tiene que ser sampliado al menos 15% de la cazos. De la cazos que son entre 2 días y 30 días en lactación. Otro parameter que es muy interesante es la fat-to-protein ratio en el millimole. Si tienes un millimole machine que puede medirlo daily fat-to-protein, you can look at the fat-to-protein ratio and if the fat-to-protein ratio is exceeding 1.5, those cazos are at risk for ketosis and for further reproductive problems. Now, that's a very easy parameter if you have a milking machine that is giving you daily results or at least monthly results also on herd level. If you look at monthly results every month for all the farm and if you compare average per year and you see if you have more than 10% for one year of the cows that are showing a higher fat-to-protein ratio than 1.5, that means the farm or the whole farm has a problem with negative energy balance and needs to take some action. It's another parameter. Ok, yo le pregunté que si la glucosa no era el mejor parámetro para evaluar qué otros parámetros se podrían seguir que si la presencia de cuerpos cetónicos de VHB podría ser un buen parámetro para evaluar. Lo que me dice Valentín es que él entiende que las tiras para medir VHB en sangre los reactivos, las tiras reactivas para medir el VHB en sangre son más costosas que las de glucosa pero que podrían ser un indicador ligeramente mejor para lograr hacer una evaluación sobre la parte reproductiva y que otro parámetro que se puede ver a nivel de campo es la relación proteína, perdón, grasa-proteína que existe en las vacas que hay unas ordeñadoras que ya te dan diariamente la relación grasa-proteína en la leche de manera individual de las vacas y si esta relación es 1.5 más veces grasa que proteína entonces esa vaca va a tener problemas de pérdida, está teniendo problemas de pérdida de condición corporal, está teniendo exceso de cuerpos cetónicos en la sangre y esto va a disminuir su comportamiento reproductivo. Si no se puede, si no se tienen en estos aparatos, se puede ir siguiendo de manera mensual la relación grasa-proteína en la leche y entonces se puede buscar a nivel de ato si hay una relación grasa-proteína mayor a 1.5, entonces podemos estar asumiendo que ese ato tiene problemas de cetosis a nivel de ato y esto puede estar presentando problemas reproductivos serios para todo el ato. La otra parte es que para hacer este muestreo individual de vacas para la composición de la leche o para las tiras de BHB, se tiene que muestrear al menos un 10 a 15% del ganado para tener una muestra representativa y se tendría que hacer en los animales entre los 8 y los 10 días de edad pero si se hace un muestreo por decir así cada 15 días o mensual entonces se puede evaluar de alguna manera los animales que están entre 8 y 30 días en lactancia al 15% de estos animales y ver que no más del 10% o que menos del 10% tenga problemas de alto BHB en sangre que esto lo consideraría él o alguna medida que nos diera un indicador un poco más fácil a nivel de campo estos dos dos mediciones las tiras reactivas de BHB o el porcentaje o la relación grasa proteína en la leche ok Raúl si quedan 5 o 6 preguntas por la duda como para que vayan reuniendo así más por la duda ok we still have 5 questions do you have time Valentin ok tenemos tiempo si quieren las personas aguantar tenemos 5 preguntas más Raúl y vámonos vale la próxima es cuál es más importante para evaluar qué tan severo es la movilización de grasa corporal BHB o NEFA ¿cuál es la mejor para evaluar la severidad de la la fuerza de la condición NIFAS o BHB Valentin BHB tiene más negativo efecto en la cál y puedes diagnosticarlo en la cál en la cál para NIFAS necesitas una análisis que es más 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 antes de la cál y para NIFAS de la cál porque NIFAS es normal body fat que se transporte a la liver BHB se en más critical condiciones cuando el liver no copen y no transforme NIFAS to B BHB to bodies so BHB is easier to measure on field and for fresh cows it is more important because it's also more toxic but NIFAS if you want to check the cows before calving if they are predisposed a few days before calving like a week before calving or even less than that 2 3 days if they will be predisposed to ketosis then NIFAS can give better results la diferencia entre medir ácidos grasos no esterificados en sangre y cuerpos cetónicos o NIFAS y BHB es que el BHB se puede medir de manera mucho más fácil y menos costosa en campo y además esta medición ya nos indica la toxicidad porque se presenta cuando la movilización es muy fuerte y el hígado no puede transformar la grasa para medir los NEFAS se tendría que hacer es movilización de grasa normal ahí está actuando bien el hígado y todo se podría hacer entre siete y tres días antes del parto medir los nefas pero para estas medidas se tiene que mandar al laboratorio la sangre no se tienen dispositivos para hacerlo en campo entonces él recomienda hacer cuerpos cetónicos después del parto porque es más fácil más barato y además también nos está indicando ya toxicidad realmente nos está indicando que el animal a nivel de hígado no está pudiendo transformar la grasa en energía utilizable ok Raúl primera pregunta segunda si acá lo que dicen es la adición de levaduras promueve el reinicio de la actividad luteal durante el primer mes postparto luteal si valentán the question is the next one is there any indication that the supplementation with live yeast promotes the activity of luteal luteal or luteal activity or not no no it is not normally no normally it is not supposed to have effect on corpus luteum because it is not working like that it's working more on the energy balance and digestion of the cow but what can have an effect on corpus on quality of the corpus luteum is of course the levels of BHB and some inflammatory markers like haptoglobin that like inflammation during transition period but not not a direct effect I would say it is not indirect effect through the metabolic adaptation ok no es un efecto directo de la levadura el que llegue un efecto al nivel de cuerpo lúteo porque no actúa de esa manera no es un hormonal el efecto es más bien en corregir el balance energético negativo y en disminuir la presencia de BHB que si va a tener un efecto directo en la calidad del cuerpo lúteo de la actividad luteal y entonces sería un efecto indirecto de corregir el balance energético negativo no es un efecto directo per se sería un efecto indirecto y más bien llevado a la parte de corrección del balance energético negativo ok segunda pregunta Raúl viene la tercera el reemplazo de una parte de levadura probiótica por prebiótica que puede tener un efecto similar o mejor efecto sobre la reproducción a ver ahí si no la entendí cómo va el reemplazo de una parte de levadura probiótica por prebiótica puede tener un similar o mejor efecto sobre la reproducción valentán they are asking if they are using dead yeast if there is a benefit of adding live yeast or replacing some part of this dead yeast in terms of reproduction I don't know if you understand my question but I guess what is the difference between live yeast and dead yeast for improving reproduction at the end so far there were several trials with dead yeast culture or even with basic live yeast not probiotic live yeast and they did not demonstrate in those trials any changes in the BHB so I would say that the dead yeast will not have effect on the negative energy balance at least so far there is no proof I haven't seen any publication with positive results and it's not only dead yeast I have seen some live yeast strains that were also not showing that are not probiotic just ordinary basic live yeast that was also not showing results even whatever the dose so I don't have any I haven't seen any published data or even any trials with those kind of products with positive effect on negative energy balance and after that consequence on reproduction ok hablando así la levadura prebiótica se ha utilizado mucho tiempo y no hay muchos no hay experimentos que demuestren que la levadura prebiótica tenga un impacto positivo en el balance energético negativo y por lo tanto en la finalmente en la en la parte reproductiva y aun cuando se utiliza levadura viva hay diferentes cepas de levadura viva diferentes productos que usan diferentes cepas de levadura viva y algunas si tienen efecto probiótico y efectos sobre el balance energético negativo y otras no lo tienen entonces no todos los productos van a ser iguales finalmente hay algunos que funcionan y otros no y si la levadura prebiótica puede ser o debe de ser sustituida para buscar este efecto sobre la parte de inflamación reducir la inflamación para que tenga el efecto sobre la parte reproductiva ok tres preguntas van cuarta pregunta bueno dice existen evidencia que relacione el uso de levadura viva con el nivel de inflamación de la vaca durante el periodo de transición la pregunta es ¿hay evidencia de la reducción de inflamación con el uso de probiótica en la transición period y reducir inflamación ¿no? no no en mi presentación no para hacer demasiado heavy pero voy a do you see still my presentación do you see my screen still yes yes I will showing you some data now from the same trial from Italy just let me give me one second to share because I think you are seeing the original presentation I will share another one let me see how can I have so let me know if you see my screen which is written anti-saf reducing inflammation and you have the data on okay so actually the trial the goal of this study with professor Trevisi who is a world recognized expert in transition dairy cow's immunity and inflammation one of the first guys that published data on effect of inflammation on transition cows and on negative energy balance we did the study with him with our live is here you will see the same study that I showed you with the BHB I didn't show you the graph on inflammation so he was more interested on inflammatory markers so he was taking haptoglobin as a as a is a major marker of inflammation so it is very commonly used also in humans so here we can see that cows receiving live yeast around cow have a significantly lower inflammation and they can recover faster you see this is like 14 more than 14 days if we see from the level of day 7 and the level of day 14 of the control group have a lot earlier recovery of the inflammation of the yeah from the inflammation and of course a lot lower peak of inflammation and we believe that this is the mode of action this is why we observe this strong reduction of BHB because of reduction of inflammation and there is enough data showing that cows with inflammation consume their immune system is consuming huge amount of glucose I think this was the data where I don't have it here there was a data from a professor Baumgart team that did research that a cow with inflammation requires 1 kg of glucose for 12 hours more than a cow without inflammation ok ok here here is during the experiment that we did in Italy I did I did the information for not to very long the presentation but here I am showing the professor Minuti Trevisi perdón el profesor Trevisi en Italia es uno de los expertos en inflamación y de las primeras personas que midieron inflamación a nivel mundial en las vacas lecheras y aquí demuestra por ejemplo con este marcador que es la aptoglobina que es una proteína que se produce en los periodos de alta inflamación como la levadura viva redujo la inflamación en las vacas lecheras y al reducir esta inflamación el profesor Baumgart de la universidad de Iowa sugiere ahora que se disminuye el consumo de glucosa que una vaca con altos niveles de inflamación después del parto si se pueden reducir estos niveles de inflamación va a consumir menos glucosa el profesor Baumgart menciona que una vaca puede consumir hasta 1.5 kilogramos de glucosa en 12 horas más que una vaca que no tiene un nivel alto de inflamación entonces mostramos aquí que y creemos realmente que el reducir la inflamación después del parto es lo que va a reducir este consumo de glucosa y por lo tanto va a hacer que se movilicen menos tejido adiposo menos grasas y va a ser el mecanismo de acción que al final nos dé que la vaca pueda tener mejor reproducción es la disminución de la parte de inflamación en la vaca ¿no? ok cuarta pregunta última pregunta quedan algunas después sin contestar pero dice bueno hay forma de obtener los mismos resultados reproductivos mostrados en las transparencias sustituyendo una parte de levadura viva por cultivos de levadura otra otra vez another time Valentin if I the question is if I substitute prebiotic yeast or dead yeast for live yeast I will be able to improve the reproduction level in the cow at the transition period that you show the results without using prebiotic yeast or dead yeast you show results using live yeast do you think that substituting live yeast for substituting prebiotic yeast for live yeast or probiotic yeast will improve the reproduction level in the cow if they are already using prebiotic yeast or dead yeast well from our data I know that the cow that there will be positive effect on the energy balance which will definitely impact significantly the reproductive performance so I would say if it is done correctly if the supplementation starts before cowing at 10 gram and after cowing with 5 gram is recommended I am sure that there will be positive results they won't be seen immediately because you need some time to pass but if you compare one year with the previous year I am sure that you will see a positive impact we have observed 4-5% improvement of fertility which is difficult to be seen if you don't have a software but it is a very good result so I am sure that there will be because there is studies published already there was no impact on BHB levels ok la respuesta es la siguiente hay varios estudios publicados con levadura prebiótica que no muestra ningún resultado en disminución de BHB entonces si sustituyes la levadura prebiótica por levadura probiótica de la manera correcta haciéndolo 21 días antes del parto a 10 gramos por vaca por día y disminuyendo ya la dosis después del parto a los 5 gramos por vaca por día y si se puede medir en la granja con algún sistema de cómputo que lleve los récords que lleve los registros si se va a ver este impacto va a tener que quedarse durante cierto tiempo para tener registros de bastantes animales pero si empiezan a incluir la levadura probiótica en sus sistemas pueden comparar años anteriores levadura viva en sus sistemas pueden comparar años anteriores con el año en el que la manera adecuada de la manera que la estamos sugiriendo y definitivamente creo que si van a haber respuesta a sustituir la levadura prebiótica por levadura probiótica en la parte reproductiva ¿cuáles cuáles cuáles serían las cinco o seis evaluaciones o características que hay que observar para asegurar reproducción a través de la nutrición pará pará First, let me see if I have one slide to show you. The first parameter that it is very important and just give me one second to go to see if I can find you this slide just because it's very visual to show you. Do you see now this slide called ketosis prevention? Okay. Okay, sure. Do you see this parameter, this slide, sorry Antonio. Okay, so the first parameter, this is fat to protein ratio in the milk. Even if you manage to do it once per month, it is very important and easy to do parameter. If you manage to keep track of fat to protein ratio on herd level, but it should be individually per cow, and if you see that, you see 10%, if for one year 10% of the cows have more than 1.5 fat to protein ratio, this is a very important parameter to be kept in mind that something is wrong with the cows and you need to change something in the diet or in the management. Okay. Voy a tener que, va a ser la última respuesta porque me está pidiendo Néstor que quiere hacer un corte. Entonces, este parámetro de la evaluación de cetosis, de lo que les mencioné, la relación proteína, perdón, grasa-proteína en la leche, es algo que se debe de estar evaluando constantemente. Si 10% de las vacas tienen una relación grasa-proteína mayor a 1.5 en el periodo de un año, tenemos que ver forzosamente que va a haber problemas en la reproducción. Entonces, este es un parámetro que se puede medir a nivel individual y si más del 10% de las vacas de lato presentan una relación más grande de 1.5% grasa-proteína, vamos a tener problemas reproductivos. Valentín, la gente en el campo de la distribución me preguntan a terminar la conferencia, así que voy a decir gracias por todo y si tienen algunas preguntas, pueden enviarnos por e-mail y nos pueden responder esas preguntas. Listo, Néstor, adelante por favor, si van a decir algo, lo que sea, adelante Néstor, por favor. Gracias, Antonio. ¿Cómo le tengo que hacer algo? Ya estamos con el tiempo bastante avanzado, tenemos dos horas básicamente de conferencia. Yo quería agradecerte, Antonio, agradecerle a Raúl Bizania por haber hecho posible estas conferencias durante todo el año, a ti por la excelente coordinación que hemos tenido para hacer dicho apoyo y llevarlo a cabo, a Valentín Nenov por el apoyo, gentilmente en apoyarnos en dos baticonferencias, las cuales me han parecido bastante interesantes, nos dejan muchas cosas que llevarnos a casa, que llevarnos al establo y que poderlo aplicar. Bueno, en resumidas cuentas, les agradezco mucho, esta ha sido nuestra última baticonferencia de este año, esperamos continuar el siguiente año y dando por finalizado estas conferencias, sé que ha sido un año bastante difícil, bastante complicado, pero de igual forma, desearles a ustedes que pasen unas lindas fiestas, una bonita Navidad en compañía de sus seres queridos ahora que es más que nunca necesario y un próspero año 2021. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Néstor. Gracias, Antonio. Gracias, Valentín. Valentín, Néstor, quiero decirte gracias por su participación en este ciclo de conferencias. Durante este año difícil, tus dos presentaciones fueron excelentes y dieron muchas cosas para mejorar, muchas cosas para mejorar, para la producción de producción diaria en Perú. Así que quiero agradecerles por su esfuerzo para participar con nosotros en este ciclo de conferencias. Gracias a todos también por su participación. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, un fuerte abrazo a todos. Chau, chau. Que todos estén bien. Bye. Bye, Raúl. Bye, Valentín. Bye, everyone. Bye. Buen día, gracias. Buen día, Raúl. Bye, Raúl. Bye, Raúl. Bye, Raúl. Bye, Raúl. Gracias. 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 Gracias.